Música Estás acabando mi vida, con tus cosas y cometeros Sabes que estoy a donde paso, me voy te dejo un abrazo Me vas a quedar llorando, con las ganas de tenerme Pero a la fuerza no puedes, nunca me tendrás en tus brazos Lo digo yo Música Corazón que nos sienta, ojos que no ven, se lleva la corriente Ojos que no ven, corazón que nos sienta, ojos que no ven, se lleva la corriente Ojos que no ven, corazón que nos sienta, ojos que no ven, se lleva la corriente Ojos que no ven, se lleva la corriente Música 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 Música